Efectivos, porque ya queremos predicar el bonito Si, es que es mejor predicar bonito que predicar efectivo Pero déjese de mensajes bonitos hermanos Dejémonos de mensajes bonitos Prediquemos la doctrina del pecado Oiga bien, y a la segunda casa me tocó a mí Y aquí va mi sermón que yo siempre predicaba Hoy predico, claro, predico, no Y es que lo tengo marcado aquí Primera de Corintios 6, 9 Entonces me tocó a mí y entré yo con toda Bueno, hablamos tal cosa Y dije, bueno, yo vengo Y empecé y me introduje en el tema Y enseguida saqué la espada Es que lo mejor siempre es sacar la espada Gloria a Dios Y dije yo, y dice la Biblia así El texto era este No sabéis que los injustos no le darán el reino de Dios No erréis, ni los pornitarios, ni los idolatros, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores Heredarán el reino de Dios Y esto era el reino de Dios Y esto era el reino de Dios Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús Y por el Espíritu Santo de nuestro Señor Punto Entonces salimos y me acuerdo tanto de esa palabra Porque él me dijo Uy, orde Tú me haces sonrojar Yo casi ni había oído esa palabra Sonrojarse Sonrojarse Ponerse colorado De vergüenza ¿Cómo tú hablas a la gente así? ¿Cómo dices pornitarios, ladrones, homosexuales, lesbianas? ¿Cómo hablas así? Y dije, pues eso dice la Biblia ¿Y cuál es el temor de predicar lo que está escrito en la Biblia? Lo que está escrito, escrito está Y cielo y tierra pasará Pero mi palabra no pasará Aleluya Con todo respeto a las leyes Pero así los países aprueben el matrimonio homosexual Pero qué pena, pero va para el infierno Con todo y eso que la ley dice Entonces ahora te puedes casar Y qué problema para esos hijos Porque los también están adoptando ya los hijos Y esos niños no saben A quién decirle papá o mamá Porque ambos son No sé ¿Quién sabe qué son? La Biblia Sigue siendo la palabra eterna de Dios Pastores Con todo respeto Eso hay que predicarlo Pero eso es que le temen A la doctrina del pecado Porque si yo predico el pecado La gente se me va de la iglesia No me diezman Se me enojan Se van de la iglesia Porque ellos quieren una iglesia Donde les prendan luces Donde les muestren un Cristo subjetivo Donde les hagan el choque de luces Porque es más fácil atraer la gente así Que predicarle la doctrina del pecado Muchos en verdad Se van de la iglesia Dura es la palabra Dura es la palabra ¿Quién la puede oír? Y se fueron Y ustedes también se quieren ir Pues es problema de ustedes Pero es la verdad Y aquí en iremos Solo tú tienes Palabra de vida eterna Aleluya 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 Quiero decir Que la doctrina del pecado Hay que desempolvarla Pastores Y gracias a Dios Por esos pastores Porque los hay Los hay Que siguen sacando la espada Claro No la espada sola Porque con misericordia de verdad Se corrige el pecado ¿Y qué más dice? Bueno, Eliseo La Biblia La Biblia Encyclopedia Bíblica Y con la misericordia de Jehová Los hombres Se apartan del pecado Versión mía Pues ahí Gracias a Dios Por esos pastores Que siguen predicando El Evangelio Gracias a Dios Por esas congregaciones Donde hay pastores Que predican El Evangelio No el Evangelio De la supergracia No el Evangelio De los millonarios No el Evangelio De las buenas maneras Gracias